No, iniciar. O sea, ahora que pongo una imagen así, no sé, normal y no se ve ni mi pantalla, o sea, se ve una imagen de Dark Souls, o sea, literalmente. Perfecto. O sea, no se ve ni... Me he dicho de mí poner una imagen y ya está, hablar sobre la imagen y ya está. No, da igual, o sea, la imagen, luego a lo mejor podría editarlo, o no, yo qué sé, o sea... Es más bien para que sea fácil de editar, o sea, sin de la grabación y sin de poner imágenes encima de la pantalla. Si en caso de eso sí, no... Imágenes encima de imágenes envueltas en un enigma. Sí, literal. A veces hacía eso. Como no se me grababa, por ejemplo, las primeras cosas de Madrid Zombie, las hacía captura de pantalla y luego las editaba. ¿Por qué no me iba? Yo también las pasé putas con Dew Recorder. ¡Oh, qué horrible era! Sí, sí, las primeras veces, no sé si por qué estaba tan mal. Sí, sí, y te ponían la notificación de... Hemos arreglado que ahora grabamos mejor en directo. Y he visto mis vídeos y están todos corruptos. Mis vídeos antiguos están todos, todos corruptos. Los directos míos creo que están bien. Bien, sé todo uno, un primero que hice, que creo que lo hice con el teléfono. Que no sé si lo puse en oculto, era algo de Halloween, no me acuerdo. No sé, más salieron bien, más o menos. Y los otros directos que he hecho son con este, con OBS. Yo he intentado probar cualquier grabadora y mi ordenador es tan viejo que dice, no puedo. No es esto. No puedo, estoy chico. No, yo también te dije, no puedo con él. Es que, ¿sabes qué? Estuve intentando grabar off, ¿no? Sí, sí. Y Ani me dijo, mira, te voy a dar una grabadora que le funciona a un amigo mío que tiene un ordenador de mierda de tercermundista. Y mi ordenador no puede ni con ese. Es que tu ordenador es del chino. No es tercermundista. No parece. Es cuartemundista. Es una nueva sección. Sí, sí, sí. Es tan malo que está en otra. En su día intenté encontrar un editor más o menos medianamente bueno, que era uno que era gratuito, que se llamaba Da Vinci, o algo así. Y un vídeo que medianamente quise editar me se dio súper corrupto, iba súper lento, se me jodió el ordenador, tuve que reiniciarlo. Buah, no, no, no. Me dije, mira, me elimino el Da Vinci. Las cosas tan fáciles tienen que ser tan complicadas. Y eso que en mi ordenador supuestamente es bueno, ¿eh? O sea que... Y es la cosa que te dicen, sí, sí, esto funciona de puta madre con cualquier cosa. Y lo pruebas tú y dices, no funciona. Sí, sí, sí. Y, ah, que mi PC no es un PC gamer esencial como lo de los youtubers, yo que sé, Rubius, o yo que sé. Eh, no, o sea, es un PC gamer que aguanta juegos grandes, pero a veces se laguea. Ya has visto, por ejemplo, Plague Tale, o sea, literalmente se me queda trabado. O sea, si lo pongo al máximo, yo creo que me peta. Y lo tengo al mínimo, es de todo, la parte de la iluminación y Anastis me va mal. O sea, literalmente me ha costado pasarme el final solo porque se me estaba lagueando el ordenador. Y por fin me lo he pasado el maldito final a pesar del puñetero lag que había con el final. Dios, qué asco. Me ha costado la hostia. Tú vayas a las ratas en plan de, me voy a comer. Voy a tener traumas con las ratas, o sea, qué asco. O sea, yo creo que la próxima vez que encuentro una rata, la mato, entonces tengo que se suplique. O sea, estoy en la posición, yo creo que de Amicia, que a veces pasas por sitios en los que literalmente hay cuerpos muertos. Todos hay putrefactos, que eso debe de oler muchísimo. Si a mí me dan ganas de vomitar con las bolsas de basura, que literalmente a veces algunas de ellas huelen a vomito. Cuando a veces tienes que recogerlas y tirarlas en el Ikea, que huelen un poco mal. Imagínate cadáveres. Sí, sí. Me recuerda mucho a Daño Crisis, a la protagonista, que ve un cadáver ahí mutilado por dinosaurios y dice, eso es asqueroso. Así, con total normalidad. Sí, yo estoy ahí, vomito directamente. Vomito no sé cuánto tiempo y hasta morirme ahí del vómito. Me hago mi propio vómito. ¿Qué cosas has visto tú para decir, sí, eso es lo más normal del mundo, nunca lo has mutilado, que huele a mierda. Hoy es martes, hoy es martes, día de mutilación. Martes, pizza, cadáveres, putrefacción. Lo pintan de lo más normal, pero es que sinceramente eso no es normal. Es tan fe. Bueno, para quien no sepa quién soy en el canal, porque no soy, no sé si lo publicaremos en tu canal o en mi canal. O lo publicaremos los dos y a tomar por culo. O sea, ¿qué más hará? Exactamente. Para quien no sepan quién es este cara 13. Es Akan de Morcelest, también conocido como Akan de Morcelest. Fan del gaming. Akan de Morcelest es mejor conocido como Akan de Morcelest. Exacto, exacto. Pero también conocido por Akan de Morcelest. Condemor. Condemor Celeste. Tengo que buscar esa película para hacer una reseña. Todavía tengo yo que siquiera hacer en plan alguna o escribirle el guión, porque se me ocurrió de escribir cosas de mis historias y demás. Y estoy volviendo de vuelta y digo, joder, a veces se me viene la musa, a veces se va y dices, bueno, viene cuando quiere. Si, bueno, a veces incluso podría no tener ningún guión e improvisar, yo que sé, las películas de Sonic. O sea, también me la vi, ilegalmente, pero me la vi. Tanto la de Sonic 1 como la de Sonic 2. Y están bastante bien, o sea, bastante entretenidas. O sea, no es, la tram, o sea, no es, es cliché, claro. A ver, Sonic es una, es un videojuego ciertamente cliché. Pero no tiene por qué ser ni bueno ni malo. O sea, la película es la típica película de un mundo real con un mundo ficticio. Exacto. Igualmente, que sea cliché, una cosa es que no significa que sea malo. O sea, puedes utilizar una cosa cliché, el típico malo que quiere conquistar el universo y bla, 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 y destruir el mundo, yo que sé. Y hacerlo de manera, pues, orgánica. ¿Sabías que el baile que hace Sonic iba a ser otro, pero lo cambiaron por el Full Lush, ese que estaba de moda por los nenes? Ah, sí, el que hacen en Fortnite también, ese, dices, sí. Sí, 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 sí. Originalmente era otro baile y pusieron ese. Sí, sí, ya, ya, ya lo oí. O sea, oí eso, lo vi en un video, después, o algo así. Y se puso a hacer eso. Es un poco cringe. Sí. Quizás soy yo que a lo mejor me estoy volviendo viejo, también. Sí, es lo típico de decir, o sea, a lo mejor estoy envejeciendo yo. Sí, que a lo mejor estoy envejeciendo yo. Tampoco... He visto películas antiguas y me he reído. Tampoco voy a ofender... Hay películas para niños y me he reído. Tampoco voy a ofender, en vez de, ah, voy a hacer un hilo aquí en Twitter, de... Ya, ya, tampoco es en plan de, wow, Sonic haciendo el Full Lush ese. Ah, que por cierto, más o menos en plan comprobé, o sea, miré a ver el Fornite para ver si tenía muchos bots. O sea, ya sabéis, o sea, tú sabes lo malo que soy en los juegos de tiros. O sea, me hace mucho que literalmente juego al Fornite, me puse a jugar literalmente hace relativamente poco, o sea, sin grabar ni nada. Y literalmente, nada más he empezado a ganar primero. No sé si maté a, a lo mejor, como mucho a dos, pero fue súper realmente sencillo. No sé si serán bots, o está lleno de bots. Porque, sinceramente, a mí me resultó sencillo y yo soy malísimo con los juegos de tiros. Que no, tampoco soy el peor, pero literal, o sea, sí, sí, creo que gané igualmente dos partidas de seguido teniendo nivel 1. Seguramente que el niño aplacé. A lo mejor era niño rata, pero... O eran bots. Como con lo de Reddit. ¿Se no te ha construido un edificio cuando recibió el primer disparo? No, porque ahora está con lo de sin construcción. Ahora está lo de sin construcción. Como con lo de Reddit, que los franceses seguro que tenían bots, eh. ¿Sí? ¿Seguro? Estoy segurísimo de ello. Sí, sí, los franceses están haciendo trampas, vaya. Francia. Seguro que ni hay franceses en Francia, que todo es un complot. Los 60 millones de franceses son baguettes. Son baguettes. Son croissants. Son croissants. Croissants. Croissants con bigotes. Croissants con bigotes. Yo solo he ido una vez a Francia. No, perdón, dos veces a Francia. Una de ellas fue hace 7 años y creo que fue a Disneylandia, y no me acuerdo. Y la otra vez creo que fue con mis padres y creo que vamos a volver a Francia, pero tampoco es que... Yo también fui a Francia, pero cuando tenía 5 años. Y sí que recuerdo algunas cosas. Recuerdo alguna cosa, me acuerdo yo que llovió una vez, muchísimo, 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 que mi padre estaba con un paraguas y estábamos esperando a mi madre y a mi hermana. Porque se había montado una montaña rusa y yo no me podía montar porque no cabía. Yo me acuerdo que nos hospedábamos en una especie de hotel del viejo oeste, que no sé si sigue estando esa zona o no. Ni idea, o sea, tendría que volver a Disneylandia. O sea, solo para sentirme de niño de vuelta. Todos vamos a Disneylandia solo para sentirnos de niños otra vez. Y recuerdo que el pato Donald no me quería firmar un autógrafo, el hijo de puta. Aún tengo trampa. Voy a hacerle un hilo. Tengo todavía por ahí el libro de firmas, pero creo que está perdido. ¿Cuál libro? Sí, un libro de firmas que puedes comprar ahí, que te firman los personajes de Disney. Y quería conseguir la firma del pato Donald, pero el pato Donald no quería. Qué malo pato Donald. A lo mejor ni siquiera era pato Donald. A lo mejor le ha entrado un segundo. Uf, joder, qué gusto me ha dado. A lo mejor le ha entrado un segundo vestido de pato Donald. Exacto. Es posible, es posible. Había mucha gente en su día que se vestía de... Bueno, y por eso prohibieron en Disneylandia que la gente hiciera cosplay. ¿Lo sabías tú eso? Sí. ¿De qué? Lo de Disneylandia, que no permitían a gente que hiciera cosplay de los personajes de Disney. Pa' que no los confundieran los transseúndes con los que iban realmente personajes. Porque encima les cobraban. Seguramente que... Se te ha cortado, eh. ¿Eh? Que se te había cortado, creo. Que seguramente... No, 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 que iba a decir algo, pero se me fue. Que tiene sentido, vamos. Es lo que quería decir. Pero se me ha ido la olla. Oye, ¿y por qué me dijiste la explotación de los zombies o la sobreexplotación de los zombies? Ah, eso. Llegó una época en la que había zombies por todas las partes. Y llegó a un punto de decir de... ¿Podemos dejar de poner zombies que hay otros tipos de criaturas sobrenaturales en el mundo, por favor? Ah, eso va a ser. Que llegaba a un punto ridículo. Ah, vale, 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 vale. Es que hasta en juegos que dices que no debía haber zombies, ¡pum! Meten zombies solamente para atraer a gente. ¿Como por ejemplo? Últimamente. Había un juego que no sé cómo se llamaba, pero sé que era de un tío que era una especie de asesino que se había ido a una especie de templo budista a apartarse de esto y era un juego de sigilo y el tío era una especie de Kratos y de repente ¡pum! Zombies. Sin venir a cuento. En un juego de sigilo. Ya, ya, ya. Bueno, no lo sabía, no lo había oído lo de las sobreexplotación de los zombies. Ah, sí que estuvo de moda en su día lo de los zombies y creo que todavía más o menos sigue de moda. No sé si estaba en un trailer, no sé si aquí de España, que era mal nacido, o sea. Creo que era de zombies. Ah, no sé si te acuerdas de la película de Mi novio zombie. Ah, sí, también es. Parece un escrito de Wattpad. Un título de Wattpad. Sí, sí, me lo ponía en la película. Dije, ay Dios, tiene una pinta de ser mala. ¿Te imaginas que realmente ha sido escrito por un... Por un escritor de Wattpad esta hace... De, sobre todo, 14 años, 15 años... Que sobre todo son... Sobre todo son chicas, fans de BTS, sin ofender a los BTS. O a los fans. No creo que todos sean iguales, pero... Pero cuidado. Que había mucho por Wattpad, muchísima gente en plan que se ponía a... Con, no sé, con Yu, o no sé cómo se llamaba esto. Es que no sé ninguno de BTS, sin de verdad. No creo coreano, no te equivocas. Sung Lee. Sí. Es que no me sé ninguno. Jane Jung, o algo así. O Jin, o Suga, o cualquiera de esos, o sea. Sí. No sé si estás cantando el Gundam Style, o estás diciendo... Fíjate, el Cup-Off se hizo famoso por Gundam Style. Sí, sí. ¿Y quién recuerda ahora Gundam Style? O sea... Muy poca gente. O sea, bueno, más o menos alguna gente se acuerda por el meme, pero... Pero del tipo, ya no sé si se hace... Canciones o no. No, creo que eso fue un hit. Y ya está. Como el tío de un, dos, la pastilla. Sí, en plan, o el de... O sea, siempre ha habido booms, ese tipo en plan de... Sí, sí, siempre ha habido booms y puedes aprovecharlos, ¿dónde? Si te pegas el boom, yo que sé, en YouTube, imagínate que te pegas el boom y te sale unos... Un millón de visualizaciones en un vídeo, pues aprovechas eso. O sea, yo lo aprovecharía. O sea, imagínate que, por ejemplo, que creo que tu vídeo más visto es el Magic Rampage. Que creo que tiene 10.000 visualizaciones en la guía. Sí, en la guía que está corrupta. En la guía que está corrupta. Y creo que tenía bastantes dislikes. ¿Ahora qué lo pienso? Hablando de eso, ¿qué piensas sobre quitar dislikes? O sea, al principio no sabía ser una idea buena o mala. Y sigo sin saber si es buena o mala. Porque técnicamente, para saber si un vídeo es bueno o malo, ya no los puede saber. Solo el creador de contenido lo sabe. Hay realmente un dislike, pienso yo, que no hace un contenido ni bueno ni malo. Porque muchas veces ha habido gente la cual se ha puesto a dislikear el vídeo por rabia pura y dura. O simplemente porque estaba de moda meterse con X persona. O en su día, por ejemplo, con Justin Bieber se estaba de moda meterse con él por cualquier mamada. Si lo pienso bien, por 2012, 2013 creo que fue. Todos nos poníamos a decir que quien seguía a Justin Bieber era la marica. Sí, había hasta huevos, Blas, de torturarlo y matarlo. Me acuerdo yo. Sí, sí. O sea, a mí me parece en plan llegar a un momento en el que yo creo que la gente se pasaba un huevo. Y BTS también es. Hay muchas cosas que es poder por moda. Yo no deseo la muerte absolutamente a nadie. O sea, por mucho que odie a una persona, yo qué sé, no me gusta, por ejemplo, Wismichu, y ya lo sabes. No me gusta Wismichu, pero no desearía la muerte. O sea, por muy mal que me caiga, o sea, hacía a cabo, matarle... Yo no acabaría con su vida ni con él ni con la de nadie. Matarlo no solucionaría nada. No, no arreglaría nada. O sea, hacía a cabo, Wismichu es Wismichu y, por ejemplo, Dalas es Dalas, o sea... O sea, que ahora está haciendo el segundo juego, ¿no? No sé si estaba haciendo... Sí, aparte es hacer un juego de Farfán, que creo que lo está desarrollando su... Sí, sí, lo subo, aparte. Sí. Porque creo que lo iba a mejorar o algo así. No sé si lo estaba haciendo en 3D. Lo cual, bueno, me parece bien, sinceramente. O sea, es un juego de furros. Bueno, el primer juego no salió bastante bien, que lo he visto. No, yo sí. Está muy mal. Sí, está muy mal. O sea, no está del todo mal, pero más bien le faltaba, a lo mejor, quizá, dinero o... Que más bien, igualmente, perdió ciertamente dinero. Pero bueno, o sea... Al fin y a cabo, destruyes un proyecto y eso jode, ¿eh? Como artista, jode mucho acabar un proyecto porque te guste. Y a lo mejor la idea era buena o mala, no sé. Nunca lo sabes hasta que lo terminas. Sí, salen los 3D. Y en cuanto a lo de Stardews, más o menos, yo creo que lo está yendo bien. Había mucha gente que quería estar en Stardews para más o menos no sentir la censura de YouTube. Lo cual lo comprendo perfectamente. O sea, y a veces YouTube no puedes decir la palabra... No puedes decir muchas cosas. Sí, pues dicen muchas cosas. Y luego ves vídeos que dices... Sí, luego ves vídeos sobre todo de reggaetón. Y tengo algunas personas que seguramente escuchen reggaetón, seguro. O hay gente que escucha reggaetón y que se ponen a mover. Pues eso es el culo. O de un copyright de un vídeo de hace 4 años. Sí, o 5, o 6, o 10, ya saber, lo que tiene ese vídeo. Es en plan, el vídeo es más antiguo que las normas que acabáis de poner. ¿Qué cojones, YouTube? Y aunque se... Pongo que las normas, o sea, las normas últimamente de YouTube es poner cosas ya... Porque sí... Es como de family friendly. Sí, porque pueden decir que... De que, ay, si nuestros hijos ven estos vídeos... Ay, ¿quién va a pensar en nuestros hijos? Me recuerda a eso de Pedro Simpsons. ¿Qué dicen que nadie piensa en los niños? Si nadie piensa en los niños. Señora, vigile más a su hijo. YouTube script se creó para una cosa. O sea, yo... Claro, como no puede tener a su hijo vigilado, pues claro. Claro, para que sean responsables, al fin y al cabo, seguirán insistiendo. O sea, por mucho que le permitas ver ciertos tipos de vídeos en YouTube... al fin y al cabo se va a corromper de una forma o de otra por influencias por sus compañeros de clase que yo de pequeño muchas de las palabrotas ni siquiera ni las había exacto yo tampoco si no habéis oído a mis familiares decir palabrotas nunca he oído las palabrotas yo aprendí muchas de esas palabrotas o ser un poco hijo de puta por mis compañeros porque mis compañeros fueron unas zorras hijas de puta yo era bueno yo era bueno me corrompí es en serio mis compañeros estaban súper obsesionados por saber el color de mis pelos de las pelotas en plan y porque mis compañeros querían saber el tamaño de mis de mi de mi cosita o si o si tenía eso si tenía bolas escrotales porque creían que no las tenía prohibir o permitir algo que crees que es peor prohibir o permitir algo a fin y a cabo prohibirlo lo jode más a fin y a cabo lo vas a saber de igual tú sabes la verdad es intangible a la larga se va a acabar sabiendo por mucho que la escondas o sea el tiempo te da la razón y si escondes una cosa por prohibirlo es como los libros prohibidos la gente más le va a dar la sensación de querer saber qué es lo que hay en ese libro solo por estar prohibido porque si dices al ser humano no toques eso o no entres en algún sitio entra es que entra entra por mera curiosidad es innato la ley seca que se creó en Estados Unidos que se dijo que era para evitar problemas causó más problemas de los que quise evitar claro y hacía como aunque fue aunque fue con buena intención por decirlo así porque el alcohol te acaba destruyendo las neuronas pero más bien la gente le dieron más ganas para vender alcohol y es más las mafias ganaron muchísimo dinero por el hecho de que como ahora está prohibido pues vamos a vender alcohol exacto fue la edad donada de la mafia y lo que quisieron evitar lo multiplicaron un montón por se hace a cabo fue por 1920 1930 aproximadamente duró como 10 años creo que la ley seca más o menos no me acuerdo demasiado no me acuerdo díganmelo aunque dura demasiado o sea a fin y a cabo la gente va a seguir bebiendo lo cual a veces sinceramente acabas dañando tanto a ti mismo como a fin y a cabo a otros o sea en las cual crees que es la mayor tasa de sucesos que suceden en las carreteras por quien es culpa del alcohol pero en vez de tener una regulación decidieron prohibirlo ya está o sea es obvio que el alcohol es el problema de la mayoría de accidentes de coche junto con el móvil que es uno de los que también la gente es que también es su normal entonces como le das un juguetito nuevo y se ponen a ver el partido de fútbol voy a titular he sido atropellado es que me los imagino así igual acabo de ser atropellado soy en el cielo he muerto voy a llegar tarde sí es como llega un momento que es ridículo muy patético o sea hay que tener consciencia de por ejemplo si estás en el trabajo no utilices el teléfono a no ser que sea especialmente te estén llamando para una cosa que sea de vida o muerte puede ser así que te estén llamando tu madre yo que sé porque le ha sucedido algo mira yo estuve trabajando y justo por eso mi madre se cayó y tuve que salir del trabajo yo no tenía mi móvil a mano y se me había caído yo no sabía que se había caído mira yo mira el 4 de junio que es cuando estaba trabajando también en las piscinas de bueno no voy a decir el sitio porque no tengo ganas de editarlo bueno tú ya sabes dónde que estuve trabajando en las piscinas el 4 de junio creo que era si 4 de junio era sábado y estaba yo trabajando y vino mi padre eso a decirme que mi abuela voy a muerto me quedé así o sea no sabía ni cómo responder o sea porque es que literalmente o sea bueno se te fallece una persona y bueno si tienes derecho ciertamente a creo que eran 3 días yo que sé qué cosa pero o sea ni siquiera sabía responder ni llamé a mi jefa creo que la llamo tuvo que llamar mi padre porque yo no podía o sea mentalmente estaba todavía procesando la información sí es que es algo que es natural pero no sabes cómo reaccionar sí sí o sea primero lloré luego no lloré me quedé en una especie de vacío extraño no sé fue un día fueron unas semanas más bien rarísimas muy raras o sea no no sentía tristeza pero tampoco sentía alegría o sea no era casi peor que la depresión yo sé que he tenido depresión tampoco duró mucho pero no sé fue raro pero bueno se sigue adelante o sea es lo que la vida le enseña o sea o te quedas quieto o te mueres o te dan parís y he perdido el hilo es como llegas un momento que estás hablando de una cosa y acabas hablando de otra ¿te ha sucedido? sí sobre todo en tus vídeos que como no tienes guión vas vacilando cosas vas cogiendo cosas esto realmente no trata de nada como titulo el vídeo vídeo hablando con acandes hablando de todo pero al mismo tiempo de nada charlitas desde el momento no sé qué nombre poner a esto pero ya pensaré ya pensaré la idea era traer a todos y hacer ahí como una especie de podcast o radio pero no sé fue una idea así que se me ocurrió bueno creo que no porque Miles creo que no no enseña mucho la voz por eso digo que era una idea sí y Bitoco hace mucho que no le veo por Discord es como esas ideas que tengo en la ducha ¿cuáles? y luego por cabeza no las hago me sucede a veces en el trabajo de que tengo ideas se me ocurren justamente cuando estás trabajando y dices mierda las apunto un poco rápido en el teléfono y digo venga nadie lo notará nadie notará que estoy viendo porno o gay o así no venga a ver que podemos echarlo de bueno de NFTs NFTs ¿tú qué piensas? ¿tú qué piensas? no fucking thanks no fucking thanks ¿qué piensas de los NFTs? finalmente han sido olvidados sí, ¿verdad? no lo que diría es que claro iban a ser una moda pasajera que la gente iba a olvidar es como una película que he visto ya seas Jesucristo o un oso parlante con el tiempo a todos se la traerán floja pues sí y creo que también no sé si a Tomás a Tomska que creo que le seguía por Twitter no sé si dijo algo así que no quería dar dinero a eso a los NFTs y que eso que eran pura estafa o sea literalmente es una estafa pero vamos que olía olía a estafa sí, sí los críticos lo ponen con purpurina y lacito de colores y te lo venden sin explicártelo todo y ya va o sea es una estafa como no sé se hace a cabo no sé qué está pensando William promocionarlos es nada para que no lo sepáis gente los NFTs básicamente es humo es literalmente decir tengo derechos de promoción del origen de una imagen literalmente es como si es como por ejemplo la imagen que tengo aquí esta imagen fuera mía y la y vendiera la vendiera por cachitos más o menos de de 32 bytes y cada cachitos os lo doy a cada uno por ciertamente un dinero como dice descargaronlas perfectamente gratuita pero hay gente que paga por decir no no es que yo tengo la imagen original es eso es decir tengo la imagen original y lo único que tengo es esta factura para decir que es mía exacto o sea literalmente tienes una imagen que todo el mundo puede coger guardar imagen y fin o hacer captura de pantalla sin le vende y no solo se ha llevado a imágenes también se ha llevado a vídeos o a grabaciones de pedos o sea literalmente es totalmente distinto a lo de las criptomonedas las criptomonedas al fin y al cabo están protegidas por algo más grande ciertamente las criptomonedas es exactamente como si no es lo mismo una moneda que un dibujo un dibujo lo puedes ir al museo del prado y literalmente hacer una foto y aunque verá que no tienes el cuadro pues tienes la foto pero una moneda aunque le hagas una foto no tienes la moneda no puedes pagar con la foto de la moneda tienes que pagar con la moneda para que si lo entendáis para que si lo entendáis tú tienes la moneda no es lo mismo tener la moneda que hacer la fotografía de la moneda que vas a hacer que vas a pagar con una foto de una moneda no te va a decir que el tipo que si eres tonto pues igual los nfts no es lo mismo los nfts es literalmente una imagen que todo el mundo podría coger y guardasela en el móvil otra cosa es por ejemplo que tú digas a un artista quiero hacer una comisión dibujame un personaje de los míos y él te hace un dibujo que tú le has pedido que dibujara porque es tuyo y aunque lo publique en otros sitios no es que es lo mejor para los dibujantes que les vas a ayudar y tal si les vas a ayudar a hacer estafas como mucho y los videojuegos nfts quedan una mierda o sea estafas piramidales literal es una estafa piramidal que decían no podrás tener el arma del Halloween yo que sé en Call of Duty metían tu culo totalmente gratis y si llama ahora podrá meterse un pene de regalo a quien le guste bueno claro aquí no soy ni homófobo ni racista pero ahora soy ambas bueno técnicamente todos en algún punto de nuestras vidas nos hemos comido o nos hemos metido una salchicha en nuestro cuerpo o más pero es verdad o sea da igual que género seas o que sexualidad tengas has tenido dudas y en algún momento te has comido o has probado una salchicha en tu vida o no solo por curiosidad o si has comido o si no has comido o si no has comido salchicha has comido mejillo si exacto no lo sabes hasta que lo pruebas o sea mira yo por ejemplo a mi no me gustaban los pimientos hasta que más o menos los probé y lo que he dicho siempre ¿cómo sabes es que no te gusta un plato si no lo has probado? exacto un cocinero tiene que probar todo bueno casi todo veneno no por favor que eso creo que si es que no te gusta el plato pues no pero dejámoslo ya probé sushi hace mucho y me sigue y se gusta a día de hoy las alcachofas es la puñetera mierda más escurosa del mundo y me sigue y se gusta yo probé el sushi y estaba horrible depende depende del sitio donde te venden porque he probado sushi asqueroso creo que fue la primera vez fue en el wok y estaba sabía raro no sé luego yo en el wok la primera vez creo que fue en el wok luego por ejemplo cuando ha hecho cocina que hemos hecho sushi y lo ha probado otra vez haciéndolo a mano hay una diferencia como comparar yo que sé una cosa que compras en el supermercado de mierda a cogerlo yo que sé de primera mano o sea hay una diferencia abismal es lo que se suele decir que sabe algo mejor hecho por ti mismo que comprado incluso en sitios buenos te pueden vender bien y están ricos o sea a mí no me gusta el sushi está bien o sea está bien si lo hacen bien está bien o sea lo que pasa es que la gente no sabe o sea la mayoría de sitios no saben hacer sushi o sea sinceramente ni la salsa agridulce tío y no es que sea súper complicada la salsa agridulce es las cosas más simples que existe fíjate es más difícil casi hacer una salsa volantesa pues solo lo hacen lo mejor en los chinos que tenemos en ningún otro lado todas las salsas que hemos probado eran horribles la mejor la de los chinos mal son chinos igualmente puedes modificarla más o menos la salsa agridulce y y hacerla como a tu gusto o sea si a cabo en tu casa puedes hacer lo que te salga de los huevos pero bueno yo creo que una salsa agridulce que estaba bastante bien creo que la tenía guardada que a veces tengo guardadas recetas creo que era vinagre de arroz y azúcar también sí blanco una cuchara de ketchup una pizca de sal y más o menos un poco de maicena o sea muy poco y agua así más o menos hasta que más o menos se espesa un poco la salsa y vayas reduciendo y más o menos lo pongas un poco a tu gusto de sal y un poco a tu gusto de azúcar y ya está fin nada más es que esta mayonesa sale un poco salada como yo la mayonesa siempre tengo la misma receta 150 mililitros de aceite de girasol porque el de oliva me parece muy fuerte y además que prefiero una mayonesa sabor neutro un huevo y una pizca de sal y un poco de limón y es la mayonesa perfecta para todos habéis entendido el chiste bien por vosotros mayonesa yo no yo no pillo el chiste explícamelo a lo mejor lo que me sale de los huevos yo he dicho uy esta mayonesa se ve como salada como maíz y lejía pero vale ya entendí la referencia pero en serio has probado no 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 hubiera sido muy raro mi propia cosa es jamás hubiera sido raro un poco datos perduradores sería hacerse un no como se llama el creador de son dicho no se son dicho si el de son y chú que es mitad son y mitad y ya ya pues no se no se como se no se como se llama son no lo habías escuchado ese libro pues este tío pues echaba un poco de su mayonesa en la fanta que asco que asco que asco madre mía datos perturbadores con can de vocales amigos bueno que está en toda internet porque vamos ese señor lo que ha hecho y lo que no ha hecho está en internet pues no no lo había oído o sea literal o estoy muy desconectado de internet que también puede ser porque es uno de los editores de Bafix más conocidos de la historia pero también hay que enterarse un poco pero ese tío tiene lo que tenemos nosotros básicamente literal o sea por ejemplo ni siquiera me acordaba de los Oscars hasta que básicamente salió lo de Chris Rock y Will Smith yo no sabía ni que era el día de los Oscars yo tampoco si no hubiese por la bofetada de Will Smith ni me habría enterado literal igualmente te digo una cosa es 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 Daphne Johnson el que hace el chiste y Will Smith se mea si si ya te lo digo yo si es la roca no se levanta Will Smith ni de coña darle la bofetada seguramente si si como es un negro petando a un negro no no se puede decir nada si hubiera sido un blanco pegando a un negro ojo la que se hubiera liado bueno y ahora si igualmente le han prohibido 10 años si si y su mujer humillándole bien por redes sociales la la yada ya ya me he enterado y por un chiste por un chiste que igualmente tampoco fue que a mi a mi no fue para tanto para levantarte y pegar una hostia me parece a veces un poco demasiado entiendo que defiendas a tu mujer y todo eso pero que es un chiste que era una referencia hacia una película de una mujer que se había depilado la parte de la cabeza y era una mujer fuerte o sea el contexto era básicamente de una mujer fuerte o sea que se ofenda por eso no no me quiero imaginar el humor de esa mujer o sea o sea a lo mejor fue una mezcla entre y que vio la cara de su mujer que igualmente puedes ofenderte de un chiste bueno ok pero no sé porque que se haya junto ido a una clínica de desintoxicación me hace pensar que hubo un poco de en el asunto no no creo que sea eso creo que más bien ha sido otra cosa no sé o se o le da a la a la bebida como sí también bebí un pequito de champán con una mezcla de si se es negros la teoría es que en la base de las estatuillas hay un poquito de azúcar especial no tengo pruebas pero tampoco dudas ya los Oscars no son los de antes ya te lo digo que no son los de antes o sea antes se premiaba a la película mejor vista o la mejor y ahora básicamente es una chupada de de pollas y de todo es más politiqueo que otra cosa sí es politiqueo puro idiota o sea no tiene ningún no tiene nada o sea nadie o sea nadie se acuerda de los Oscars literalmente y o sea puedes hacer la peor película la más insulsa pero como tenga un personaje lesbiana gay transgénero entonces ahí clasifica ahí entonces ya clasifica si no no es nominada una película no es nominada si no tienes un personaje gay negro asexual o yo que sé qué cosas o autista que hablando de también eso ciertamente que yo que más o menos sí que voy al loquero que querían hacer mis compañeros a un personaje pues eso de autista para la inclusión de los autistas y yo pensando pero qué coño me estáis contando qué inclusión que se puede hacer perfectamente que puedes hacerlo se puede hacer una buena historia con un personaje inclusivo que no se sienta yo voy a decir una cosa pero que la gracia no sea que solamente sea soy autista exacto o soy gay soy gay soy gay o algo así pues no yo os doy un consejo como escritor muestra no enseñes y es básicamente el hecho de que se muestra que es autista no les digas que es autista muestra con pequeñas acciones que es gay o que es autista no digas en blanco ratón blanco que es autista o es gay o es yo que sé sino que muestre poco a poco tras la historia que es una persona o con problemas o que no tiene problemas pero es así punto como si fuera algo normal tratarlo como si fuera algo natural el mejor ejemplo que puedo decir es cuando te compras una caja de galletas tú no te compras la caja de galletas por el dibujo o por una sola galleta te compras la caja de galletas porque contiene muchas galletas sí tú te compras la caja de galletas porque quieres esa galleta luego al abrir la caja de galletas quieres comerte la galleta no quieres comerte una aguja ¿no? me refiero a que no te compras toda una caja de galletas por una única galleta para eso te compras simplemente la galleta claro o te compras una caja de galletas porque esperas pero una galleta para empezar porque es literalmente como el el suite de costura de mi abuela abres la caja y te encuentras con el kit de costura ¿te vas a comer las agujas? ah pero es que estaba en una caja de galletas ¿no? pues venga cómete las agujas no sé o sea si te querías comer agujas bueno pues dices venga pero si te querías comer la galleta para empezar pues no te quieres comer la galleta no te vas a querer comer la aguja seas chico chica bicicleta alienígena o la madre que te ha parido o sea yo por ejemplo he visto la película esa de mitchell contra las máquinas que me ha gustado mucho muy buen humor no la he visto y la personista es lesbiana pero no te está diciendo todo el rato soy lesbiana tiene un pin de la bandera LGTBI sí pero no todo el rato te dice que es lesbiana sí mucha gente dijo que sale ahí un pequeño guinito de que es lesbiana pero no es lo fuerte de ella mucha gente dijo que se merecía el Oscar seguramente no la he visto pero a lo mejor tengo que vermela luego me la apunto si tengo tiempo si tengo para empezar en fin es el problema si el problema es si tengo en fin ¿se tocó algún de mamas? vamos a ver por Twitter a ver si encuentro alguna idea que seguro que encuentro cosa polémica por ah sí Ucrania y Rusia Ucrania y Rusia y hablando de Ucrania y Rusia lo último del AMLO de México diciendo que deberíamos pedir perdón todavía por lo de hace 500 años de la conquista de España ¿te has enterado por noticias? no no tengo ojo es como es como seguir pidiendo el oro todavía el meme del oro o el de los doblajes hay gente que piense así por favor pensad un poquito ¿vale? estamos en pleno año 2022 para 2023 sí que sí ¿dónde tal? que aquí va me esperábamos ya está estamos ya en pleno 2023 ya el meme ya ha pasado han pasado mil años desde la conquista 200 mil años de lo del oro el doblaje ya está cada vez un poquito más interiorizado ahora con esto del streaming que podemos ver los doblajes que queramos como queramos y con los VPN aún más todavía así que ya no creo que debería existir estos tipos de problemas ya deberíamos haberlos superado todo el oro ya no se puede conseguir las conquistas ya no se pueden haber evitado el tiempo ya ha pasado está bien recordarlos pero ya está ha pasado con lo de parte de México es que eso como tú has dicho ha pasado 500 600 años aproximadamente o sea literalmente ha pasado tantos años que muchas de las personas de latinoamérica son mestizos son mestizaje puro y duro o sea el 90% o 90 y pico por ciento estoy seguro que son mestizajes de españoles y en su día pues de los que vivían ahí incas mayas y demás gente o sea que y así hubiera sido otro país y así hubiera sido Inglaterra podría haber sido peor podría haber sido peor como tú dices en parte porque al fin y al cabo nosotros no les matamos a todos como hizo Inglaterra con todo Estados Unidos que literalmente les exterminó a casi todos o sea comparar un mestizaje más o menos de un 50% aproximadamente compararlo con literalmente un exterminio o sea y los americanos tienen a los ingleses como la polla con cebolla o sea o o o o Australia que también los ingleses mataron a casi todos o sea los únicos que nos mataron fueron a los indios o sea a India perdón a los indios de India y a los japoneses y los estadounidenses están en plan de si abolimos la esclavitud pero fuisteis vosotros la que vinció o sea en así o sea ciertamente ha pasado mucho tiempo de la esclavitud y en así hay gente que sigue recordando de hace mucho tiempo en Estados Unidos había una esclavitud donde los negros estábamos sí la hubo pasado y tienes que recordar el tiempo verbal por si acaso de pasado pasó hace ¿cuánto tiempo? ¿y qué quieres que haga? es en plan de ¿por qué vamos a pagar los del futuro por el pasado? ¿qué quieres que haga? te beso la pija no podéis cambiar el pasado tenéis que progresar en el presente para mejorar el futuro ¿vale? mejor esa frase me ha quedado genial la voy a la voy a la voy a apuntar voy a apuntarla luego la luego la patente ¿y crees que se debería eliminar todo rastro de armas de todos los ejércitos para evitar cualquier guerra? porque el problema es que la gente coge armas porque piensa que el otro tiene armas sí y el otro como el otro tiene armas el otro mejora sus armas para que el otro que tiene armas no mejore las armas que él tiene porque el otro va a mejorar las armas que él tiene porque el otro tiene mejores armas como pasó con Rusia y Estados Unidos es más la razón por la que tenemos móviles hoy en día es porque entre Estados Unidos y Rusia literalmente querían tener la polla más grande sí la guerra fría la guerra fría para que no lo sepáis la guerra fría literalmente fue un de alguien tiene la polla más grande no yo la tengo la más grande no pues yo llego hasta aquí la mía llega hasta y los Estados Unidos la guerra fría que la guerra que está teniendo Ucrania y Rusia la verdad yo prefiero una guerra de tecnologías de a ver quién se saca el mejor impacto a ver quién mata más al menos al menos sí al menos sacamos algo bueno de ello pero la guerra fría no hubiera existido si no hubiera existido a la segunda guerra mundial y la segunda guerra mundial no hubiera existido si no hubiera estado la primera guerra mundial piénsalo así y así cuenta la gente que ha muerto en la primera en la segunda para que haya una guerra fría o sea telita telita que tengamos que tener guerras para avanzar o sea que es patético sí y más o menos ahora de terreno sí o sea de solo fue por un disparo de un de no sé si era de un joder a ver que me acuerdo de historia por 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 Kisman sé que fue de un tío que disparó a un burgués sé que era un burgués y fue en 1914 hasta ahí llegó y que fue en plan y que acabó en 1918 hasta ahí llegó y que luego hicieron los tratados de paz y tratados de Versalles Y que ganaron los aliados Y la segunda fue porque a un alemán No le dejaron tener su diploma de pintura Literal Yo creo que lo que pasa Es que como les gustó tanto la primera Temporada, quisieron hacer una segunda Y metieron a un villano Pero se pasaron un poco Cuando empezaron a meter Jabones personalizados Es que el otro mató a 17 millones de personas Y creo que se pasó Le dijeron Oye, te has pasado un poco 17 millones de personas son muchas personas Y dijo el otro Bueno, pues me suicido En Alemania Había campos de concentración Y con los cadáveres Se hacían jabones Se hizo muchas cosas en la época nazi Sí, sí Y aún hay gente nazi Muchas cosas de medicina De química De... O sea, vamos a borrar todo ese tipo de historia De medicina, sobre todo Que se hizo experimentos con perros Animales Humanos Cualquier tipo de ser que Poseyera cualquier tipo de dolencia Se... Se... Digitalmente a uno le arrancaron la cabeza Para ponerse a otro perro O sea Vamos a borrar todo ese tipo de historias De ese tipo de cosas Que fueron un logro medicinal Porque ciertamente Permitía las transfusiones de sangre Lo vamos a borrar ¿Lo borrarías? ¿Tú, Akande? No Yo tampoco Desde la segunda guerra También tenemos tiritas Tenemos mejor medicina Tenemos mejor química Tecnología Sí Vas a... Muyeron A saber cuánto... O sea Entre la primera y la segunda guerra mundial Murieron muchísimas personas Porque dos gilipollas querían matarse O sea Por dos sonormales Entre personas que no se conocían Se mataron Y se asesinaron entre unos y otros Literal Entre dos que se odiaban Ni siquiera ni se pelearon Y mandaron a su ejército Que ni siquiera ni se odiaba Ni siquiera ni se conocía Para matarse y pelearse Pensadlo así ¿Cómo funciona la guerra? Dos tipos que se odian Y menos más Algunos gobiernos decían No, nosotros somos neutrales Solo queremos ayudar un poquito A evitar problemas Porque si no hubieran dicho eso También se hubieran metido en la batalla Con la guerra actual que tenemos Zelensky y Putin Dos tipos que se odian Y se conocen Pero no se pelean Y mandan a ejércitos Que se pelean Y no se odian Y ni se conocen Tanto que lo solucionen Con una partida de ajedrez o algo No Yo que se Con una Con una batalla Guerra Pfff Pfff Me sustento ¿Qué es lo de Fortnite? Hostia Si lo solucionasen con los videojuegos ¿Crees que dejarían de decir Que los videojuegos causan violencia? Porque literalmente ha parado la guerra Podrían solucionarlo con una partida de Call of Duty O como dije yo Con un MFT Si O con cualquier cosa O sea Podrían solucionarlo Con una partida En plan de Uno es el El equipo rojo Y otro es el equipo azul Que se maten entre ellos Y quien Y quien quede Y que hagan unas Yo que se 50 partidas Que ganen más partidas O unas Yo que se 101 partidas Para que sea impar Y sea número primo 101 partidas Y digas Bueno Pues en ese sentido En plan Cuantas más partidas ganes O quien gane más partidas En total Es el ganador Y se acabó la guerra Fin Aquí dando soluciones a la guerra Battlefield Battlefield versión Real Que la solución más fácil sería Que a la uno Le ejecutase las armas A todos Desinhibiera cualquier ejército Gubernamental Porque ¿Para qué quieres un ejército? No te va a invadir nadie Nadie Si nadie Tiene un ejército No tienes por qué tener Y tienes la policía Para defenderte Si tienes una protección Segura Y ciertamente Tienes un tratado Con esa persona A no ser que esa persona Lo rompa No te va a atacar O sea Igualmente Es que no conviene A la otra persona Atacarte Porque encima Tiene que gastar dinero En el ejército En atacarte En armas En cosas Que al fin y al cabo Eso cuesta un dinero Si hiciéramos cosas En plan De que las armas Valieran Un pastizal horrible En el que tengas Yo que sé Embargar tu casa Literalmente Nadie se pondría A pelear Porque antes Valoran su casa Que matarse por otro Literal El problema es eso Que se tiene Tanta fácil Acceso Y tanta facilidad Para eso Que Imagínate Que vienen aquí A conquistar a España Yo que sé Los franceses Se ponen a Querer conquistar a España Porque sí Y vienen a mi casa A querer conquistar Les digo Ahí está el parlamento Me voy a pelear Con ellos Y tengo que Dar mi vida Yo no doy No doy mi vida Por mi país Lo voy a dar por otro O sea En serio O sea La policía A obligarnos A ver Con un arma Que yo voy a No me hago Loco Además te puedes Te puedes excluir Del Del chisme O sea De la participación Obligatoria Del servicio Obligatorio Te lo puedes pasar Si tienes Un problema mental O si tienes Obesidad Pero bueno Eso es muy difícil Conmigo Así que Sin ende Tengo que Yo por el camino Que voy A lo mejor Si Me hago loco El esquizofrénico Lo que sea Pero Te puedes Librar de la guerra Sin ende Teniendo un problema Mental Aunque por el paso Que a lo mejor Hasta aceptan A los locos No No creo Porque a lo mejor Creen que estás tan loco Que a lo mejor Dispararías A tu Compañero No creo No creo O sea Es como Te arriesgas A mucho Contratando a un loco O sea Porque no lo tienes Controlado O sea Porque puede que Yo que sé Se ponga a disparar A su compañero Porque sí Te puedes hacer El loco Como que tienes Esquizofrenia Y que tienes Muchísimas voces En tu cabeza Y dices Me hablan Me dicen Que os maté Todos Y ya está La diferencia De lo que piensan Los otakus No es ver Una waifu No No La esquizofrenia Es horrible Y no Porque tenga Esquizofrenia Pero he leído Muchas cosas De psicología No las suficientes Porque no soy psicólogo Pero las suficientes Como para saber De lo que trata La esquizofrenia Y no Y no es Y no es ver A tu chica De Ah No Es ver Cosas a lo mejor Horribles Y muchas veces La gente Escucha Cosas horribles De que Eres un perdedor No sirves Para absolutamente nada Es como tener depresión Pero las 24 horas Y peor Con las alucinaciones Y todo Alucinaciones ¿Te ha pasado alguna vez Que escuchas En plan De que te están llamando Y no te está llamando Absolutamente nadie? Sí Me ha pasado varias veces Que oigo Un zumbido O el teléfono móvil Pues eso Es una sola parte Mínima Pequeña De la esquizofrenia De que todos podemos Tener esquizofrenia Datos perturbadores Falsifica su voz Para hacer que la niña Crea que la está llamando Su madre La niña va a hablar Con su madre La madre le va a decir No, yo no te he llamado Y la niña va a pensar Que va a tener esquizofrenia Bueno, simplemente puede que sea Su cerebro jugando con ella Es lo que pasa Con la esquizofrenia O sea Es una mínima parte Realmente no estás teniendo Esquizofrenia Se llama brote esquizofrénico O sea No estás teniendo esquizofrenia Pero estás teniendo Un brote de esquizofrenia Que no es lo mismo O sea Realmente Lo que quiere decir Nuestro cerebro Es básicamente Que cualquier Podría tener esquizofrenia Y de un momento a otro O sea Podría pasarte De la noche a la mañana Y no te enterarías Es perturbador Ni Tross cuenta Estas historias Tan terroríficas Como yo La realidad Supera a la afición Amigos La realidad Supera a la afición Exacto En fin Y son Mira Ya son las 8 Sí Mira Llevamos ya Mira una hora Grabando Bien Ya hemos llegado La una hora A cobrar A ver Quien se ve Todo este O sea Bueno Bueno Cuidado Que tengo Un vídeo Directo Que creo Que son Dos horas Dos horas Y media Creo Dos horas Y media Bueno Pues gente Os suscribís A Manuel Os suscribís A mí Os lo dejo En la descripción Poner las cosas Que queréis Que hablemos Si queréis Que reaccionemos Algo Esto es Totalmente Experimental Porque no sabemos Que hacer Ambos Si funciona bien Si funciona mal Yo pongo aquí Voy a poner una imagen No sé Cualquiera O sea O voy a poner Sucesos de imágenes Y a tomar por culo Y luego se lo paso A Candemon Feles Y mira Si lo quiere Editar igual que yo Pues que lo edite Y si no Mira Me vais a comer Todos La Puedes editar una puta mierda Voy a poner una imagen Curse Seguramente De Google Imágenes Y ya está O directamente El vídeo que me pases Ya está A YouTube directamente Sí A lo mejor pongo Una imagen Voy a poner No sé Una imagen cualquiera Y voy a tapar Todo esto Que tengo ganas De que La imagen Estás en este stock Y al primero Que te salga Lo pones Ya está Voy a poner Una imagen De Dark Souls Y ya está Y sin venir A cuento Como te estás pasando Dark Souls Sí Aún Estoy Atascado Con Artorias Ahora Va A saber si yo Me lo pasaría El Dark Souls Quién sabe A lo mejor Con el ordenador Es más fácil Hombre Con mods Seguro ¿Eh? Con mods Seguro No, no Digo con el ordenador Que a lo mejor Con el ordenador Ah, por eso En el ordenador Se puede descargar mods Ah Bueno, si mods Y con el ordenador Porque creo que Lo tienes en la Switch ¿No? Sí Pues seguramente Es más fácil En la Switch Es mucho más difícil Instalar mods Acá no hemos Yo he visto a gente Jugar con mods El Switch Pues yo no sé Cómo Bueno Sea lo que sea Igualmente En el ordenador Seguramente es más fácil Con O sin mods Seguro O sea Porque en el ordenador Tienes más Movilidad Y la pantalla Es más grande Sí O sea O sea Por ejemplo Yo me he pasado The Witcher El tercero En nivel Dificultad máxima Y ha sido De lo más Simple Con el ordenador Y bueno Eso es todo Ahora Nos vemos Guapísimos Nos vemos En el siguiente vídeo Que no sé Qué será Pero ahí estaré Tienes de war My final message Atomacoglutus Good bye Bye